¡Oh, cuánto tiempo hace! Muy buenas a todos y bienvenidos a el primer capítulo de las Italian Wars, una mini-MP que vamos a echar antes de la gran campaña 2. Y nada, estamos aquí en el canal de Discord donde tengo las reglas. Voy a explicar un poquito antes. Sé que aquí están todos los jugadores con el hype, porque hace mucho tiempo que no jugamos. Yo, en concreto, desde mayo. Nada, vamos a jugar una partida en Italia, como la que hicimos de Japón. Probablemente yo pierda de los primeros. Están las reglas aquí en... No me subestimes, Artur. No me subestimes. Bueno, ahí estamos. Y el objetivo es ganar la región italiana, la veis aquí en rojo, con las islas de Córcega, Cerdeña, Marta y Sicilia. Los países con los que vamos a jugar son 13. Ahora veremos cuáles dejamos dentro, porque no llegamos a 13. ¿Y cuáles dejamos fuera? Está Ferrara, Florencia, Genova, Lucca, Siena, el Estado Papal, Urbino, Venecia, Mantua, Saboya, Monferrat, Nápoles y Milán. Vamos a hacer un sorteo ahora. ¿Te puede tocar Urbino y Monferrat? Hola. ¿Te puede tocar Urbino y Monferrat? ¿Quién ha venido? Avenger, uy. Me está cargando, vale, dame dos minutillos. Sí, sí, tranquilo, estamos dentro, estamos en la pantalla de elección. Estaba explicando un poquito de qué iba la cosa para los espectadores. Esta es una partida de Deathmatch, como la de Japón, o sea que si te eliminan, estás fuera, no te puedes respawner. Como deberían ser todas. Como deberían ser todas. Vamos a jugar con las reglas fair play normales, no hay reglas específicas. Te puedes expandir fuera de Italia, eso sí, pero el objetivo es estar en Italia. Y poco más. Así que vamos a empezar con la votación. Voy a poner dos países por aquí, si puedo verlos. Y tengo por aquí esta página web donde asociamos el conjunto de elementos. En el conjunto uno... Poneos todos fuera de Italia antes de empezar a decir. Sí, por favor. Como me todes sabéis, como me todes sabéis, lo vais a pasar mal, porque juego como... A ver quién estamos. Están palas. Y me sé cómo va, y me sé dónde expandirme. Está para allá. Está Efertus. ¿Quién más anda por ahí? Gandhi, ¿estás tú? ¿Quién más está por ahí? ¿Shadow? ¿Saya, no? No, Shadow, Dios mío. Espérate, coño, ¿Quieres que los nombres...? Ah, Shadow, coño. Ya, es que a ver. Es que Arthur Van Matterhorn es un nombre muy raro. Pero lo que no hace casi todo el mundo. Avenger, Eugenio... Y ya está. Y el niño, ya sé. A este le hemos subido. Y bueno, Y imagina. Creo que ahí estamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y yo. Y yo. Le garantiza el autobano y Francia y empieza a expandirse. Seis, siete, ocho. Ocho piores estamos aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Efectivamente. Son ocho, de trece países. Así que vamos a ver los que queremos que si jueguen, que supongo que serán los grandes. Empezamos por Milán, supongo. Sí, Venecia. Milán. Toca. Venecia. Saboya. Saboya. El Papa y Nápoles. Y Frencia. Florencia. No, a ver. Nápoles. Genova y Florencia están un escalón por debajo. Florencia. Genova. Genova. El Papa lo has puesto. Y Modena. ¿Qué Papa está puesto? Ferrara, Ferrara. Modena, Ferrat. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, espérate, seis, siete. Ferrara. Ferrara. Ferrara, la de una. Ferrara, la de dos. Ferrara, la de tres. El único que te queda que no es uniprovincial. No, todavía no. Y, bueno, el sorteo, ahora vosotros no lo podéis ver, que os lo voy a decir yo, pero va a estar en el capítulo para que veáis que es todo súper legítimo. Sabemos que sabes editar muy bien, Arzo. Sin trampa ni cartón, chavales. Bueno. A ver, hostia, loco. A ver, J. Palas, ¿cuál crees que te ha tocado? No lo sé. Venecia. Ferrara. Ferrara. Te ha tocado Ferrara. Para allá, ¿cuál crees que te ha tocado? Pues me lo va. Pues no sé, Papa, venga. Florencia. Florencia está bien. Beto, ¿cuál crees que te ha tocado? A que me hago la teócracia. Te ha tocado Géneva. Gandhi, ¿quién crees que te ha tocado? Milán. Saboya. Shadow. Milán. Milán. Avenger. Papado. Joder, ya hemos perdido todo. O sea, Ben, ya hemos perdido todo ya. Ya se acabó la partida. Yo quería Venecia. Eugenio te ha tocado Venecia y a mí me ha tocado Nápoles. Venecia, hostia. Vale, así que ir eligiendo ya. Es el más grande, pero... Nápoles es el más fácil que hay. Vamos a morir. Pero Nápoles es el más fácil que hay. Joder, tengo aquí el Papa. Tengo aquí el Papa. Así de jugadores, ¿no? El mapa mola así de jugadores. Qué pena, tío. Yo voy a garantizar a Ferrara, hombre. Ah, no puede. Yo voy a garantizar a Ferrara, es más fácil. A ti se podría poner cuatro más. Pues venga. ¿Todos ready? Yo la verdad es que nunca he jugado con Saboya, ¿eh? Yo con Ferrara. Yo he jugado... Yo he jugado... Yo he jugado a Ferrara, tú. Yo he jugado a cuatro SPs con Saboya. Yo en Italia creo que no juego en novido. Bueno, a Ferrara me he jugado. Yo he jugado con Florencia y Venecia. Sí, con Florencia está guay. Jugar. Yo con Milán. Te puedes hacer una teocracia. ¿Todos ready? ¿Todos ready? Vámonos. Hay un evento de que de uno a noventa... De uno a noventa que si te toca ese uno te haces una teocracia supercheta. Dios. Bueno, pues yo ya estoy sin hacer... Parma libre. El Papa 2.0. ¿Cómo que Parma libre? Parma libre ya. Free Parma. Bien. ¿Cuánto tiempo, macho? Sin jugar. Gel Parma. Deja... Deja cinco... Deja un poquito que nos... Me voy a poner el teclado cerca que lo tengo lejos. A la pausa, por favor. Sí, sí. Nos podemos aliar con gente de fuera, ¿no? Oye... Te puedes aliar con gente de fuera, puedes conquistar con gente de fuera, pero el objetivo es... No rules. Inmunidades y eso no hay, ¿no? O sea... Espero que no pase que se forme España muy pronto, porque para quitarle las islas va a ser complicado. Inmunidad lo... Oye, ¿me sale el mensaje de server lost? No le des. Arrastralo a la izquierda. ¿Por qué la hemos dejado con un que arriba el vídeo? Eh, Florencia, empiezas mal, ¿eh? Yo tengo que hacerlo. ¿Tengo que elegir? Te la devuelvo. Joder. No podré dormir. Mejora la relación con el papa. Mira, papa, yo quiero ser amigo tuyo. Pobrecito. Ya. Ya me estáis hablando, tío. ¿Puedes ponerlo en el uno? Espera, espera. No hagas nada ahora mismo. No, no, no. Espera, espera. Pon en pausa, tío. Para, para. ¿Páralo? Por favor. En la gran campaña se pone al uno desde el principio, ¿eh? Tenedlo en cuenta. Joder, pero vamos a pegar una de hostias por el comercio de Génova. Que va a ser ni menos. Por el de Venecia. ¿Quién odia a Florencia? Tío, tío. Hola, el papa. Papá. Papá con Francia. Ya está. Joder. Papá, tío, pero ¿por qué? Me ha cancelado. Que la ayuda a ser libre tiene un aliado. Que queríamos ser, querías ser amigo tuyo. Yo también. Venecia, rival. Vilan. Me da la opción ya de hacer los... Pero ya habló bien tú y yo. Claro. A mí me ignora todo el mundo. A ver. Me voy a liar con los otomanos. Espera. A ver. Mapa jugadores. Mapa jugadores. A ver. Tío, está en pie. Tío, ven los rivales y todo. Antes de hacer nada. Pobre buca que le espera a Florencia. Son rivales que tiene. A ver. Florencia. Dios. Yo no le he puesto por eso. Milán, nuestra alianza es defensiva, ¿vale? Sí, obviamente. A ver. O sea, si quieres atacar a la BNF, vas tú solo. Vamos ya, que se va a pasar el capítulo. Sí, sí. Venga, lo ponemos a un segundo mientras. Ahí está. Bueno, yo sigo aquí en la primera. Pero mándame la alianza. No tengo ninguna. Tío, espérate. No tengo ninguna. Un año sin música. Bueno. Es que hasta el 14 de diciembre no te la puedo mandar yo. Ya te mando el... El Estado Papa se ha liado con Aragón. Joder, el Papa está con... El Papa va lo que va, ¿eh? Pues ya sabéis. El Aragón lo voy a romper. Oh, y mi rey es de buen corazón. Como pasta. Bueno, voy a ser mejor. Líder. Joder, que bien. Me acabo de acordar que daba un 6-5-5. Sí, pero es muy viejo. ¿No? Sí, la verdad es que sí, bastante viejo. Oh, de Surrender of Mine. Ahí está la rendición de Mine. ¿Tan pronto? Yo pocas veces veo que se lo da, ¿eh? Joder, me acaba de tocar un 1-6 de choque. En general. Dios. ¿Por qué todo el mundo me odia? Porque eres el más feo de todos. O sea, te han puesto todo red de rival, ¿eh? ¿Todos? Pero... Muy fuerte. Pero muchísimo. Joder, es el centro, tío. Esto es... Esto es... Esto es... Esto es propaganda rusa de la... De la MP de Reneno de Sangre, tío. Es que no hay suficientes provincias para todos tus rivales. O sea... No dan ni a uno por rival. ¿El Papa se va a meter en el Imperio? Sí. No debería. Pues ya tiene Casus Belli en Siena. ¿Ya? Mira. ¡Hala! Ah, Luca me ha insultado. ¿Qué es esto? Yo no tengo rivales ni hostias. ¿Cómo tienes...? Recuerdo que el que ayude a liberarme tiene un aliado de por vida. Dejanos un poco... Hostia, Castilla... Castilla y... Hostia, venga. Joan II de Trastamara. Se ha muerto el heredero. Castilla ha rivalizado con... Con Aragón. ¿Podemos subir a dos ya? Al Papa como que no le van a atacar, ¿no? No tiene pinta. Subo a dos, ¿vale? Me aburro mucho. Venga, voy a empezar la fiesta. ¿Dónde tienes Clayton? Ah, sí, del relax. ¿Por qué tienes Clayton en Estangul? ¿Qué has hecho? Vale, misión. Misión conquistar Constantinople. Tengo una puta truera. Bueno, pues me voy a dedicar a los próximos dos años, me parece que es. Sí, los próximos dos años voy a ser un mero observador. Insulta a Aragón, llévate mal con él, a saco. No, es que no puedo pedir apoyo a la independencia hasta que no... No, pero sí, sí. Aragón tiene... O sea, sí. Tienes negativo con Aragón cuando mueves a su rey eres independiente. Hostia, hostia, hostia. Dios. Florencia, ¿qué haces en Luca? Luca murió. Ahí está Florencia haciendo el primer movimiento, a por Luca. Uy, uy, Géno va moviendo a las tropas, eh. No tienes casos, Belia, aquí. Pero si atacas al Imperio Bizantino, luego vas a caer tú delante de los romanos. Es verdad. Vas a sufrir ahí. Te van a hacer una jugada graciosa. Pero bueno, pero bueno. Me hemos venido a jugar. Y en Joan detrás está mal. El Antinopla solo es un mero truco. Yo solo quiero las Islas Ciegas. Florencia, dale pa... Luca, primer aviso. ¿Pero por qué? Dios. ¿Quién lo ha dicho? El Papa. El Papa, el Papa. El Papa empieza fuerte ya. Joder, espera. Primer aviso ya así del ching. Dios. Fuerza a leer a la parte. Espera un momento. Llegate bien. ¿Qué es eso? A ver. Sí, le va a llamar en breve. Se ha liado con él. Dejarle pedir dinero, aunque sea. Dinero le puede pedir ahora mismo. Quiero un 40 de Wascore. Qué mala gente, ¿eh? Qué mala gente, ¿eh? Muy bien empañado. Bien, bien sacado. Bueno, algo de pasta. Ahora se la come. Sí, es lo que va a pasar. Es que lo sé. No se la va a comer. No. Te digo que sí. Ah, en verdad me ha quitado alianzas, ¿verdad? Pues aliat tú con ellos. Ay, Dios, no puedo. Qué pena. Aunque salíe otro. O se la come. No, yo sé quien se la va a comer. Le iba a meter una garantía, pero somos rivales. Va pala, salga por él. Dios. Es que estoy solo. Estoy solísimo. A ver, siempre me tienes a mí. Qué bien. Ya, estoy solo. Es malo, es un chiste. Dios. La gente no ha dudado, ¿eh? He ganado algo de proyección de poder. Algunos años siempre está bien. Chicos, recuerdo que podéis invertir. Bueno, no. Mejor no hay nada. Iba a decir que podéis invertir el papado, pero... Eh, no. El papado que ya me ha obligado a parar una guerra. Que está totalmente justo. Me hace una guerra por humillación, tranquilo. No, no, no. ¿Todos aprovechándose que los ha insultado a todos? Ya que no tiene tropas... No, es que le he puesto de rival, sí. Ahí va Genova. Genova, ¿cómo vas con...? Si conquistas, eso te la vas a sacar, ¿eh? Con Austria. Joder. ¿Qué? Que si lo conquistas, te la sacas. Si conquistas Constantinopla... Necesitas otra isla pagaña a los turcos. Con eso no puedes. No quiero comer bastante, no. Venecia... Venecia le declara la guerra a Albania, eso es un buen momento. Venecia imperializa. Tío, pero es que hay países como Génova, Saboya, Miran o Venecia que pueden expandirse fuera de Italia. Luego esto hay... Pero para allá el objetivo es el objetivo. Sí, sí, pero me refiero, pero... Joder. Pero que no le dejan comerse Luca, tampoco se va a poder comer Siena y le van a dejar igual. Pues tienes que buscarte un colega que te permita hacer eso. No puedo, Vertus, ¿eh? Joder. Joder. Ya no sé. Un poco de tolerancia. Es que Francia está ocupada ya. Y a usted también. Que bueno. Están aliados ahí. Venecia y... Es raro que Hungría salí con Venecia. Me parece muy raro, ¿eh? ¿Hungría salía con Venecia? Sí, no la ha puesto de rival. ¿Venecia y más aliados? Está comiendo a Serbia también. Dios. No, Serbia. Tiene core. Es que estaba garantizando a Ivane. Ya, pero que te la vas a comer igual, el Zeta. Claro. Pues ya está. Eso porque el Papa es amigo de todos, de verdad. Vamos a ver... Bueno, te tiene a ti de rival el único detalle. La conquista de Constantinopla. Lo laso. Yo pensaba que había ido por Akaya. Pero... La Deleva ganando por un 5. Saboya... Eugenio... Con Albania y Serbia. Saboya... Te he dicho algo antes. ¿Qué te parece? ¿A mí? Sí. Eh... No. Mira. A ver. Espera. Cabrón. Ábrame. Vamos a ver qué hay por aquí. Hostia, tiene 15 casas ahí el cabrón. Bastante bien. Bastante bien. Y Shadow en guerra con... Luca. Luca que está aquí. Sí, para humillarle. Ya que iba a morir de todas maneras, pues me aprovecho un poco. Ah, pero yo pensaba que había declarado Palace o ya ha firmado. No, yo lo estoy todavía. No, aún no lo he declarado. Yo voy con calma. Yo voy con calma. Yo aprovecho ahí el tiempo. Paciencia, paciencia. The moment of the night. The moment of the night. Mada veneciana. Mada tocho. Joder, se me ha ca... Se me ha muerto ya el rey, tío. Tengo monarca. El rey. El rey. No se ha muerto el rey. Eso. Eso. Lo llamamos el tocho, tío. El 6-5-5 se me ha muerto ya. O sea, tu principal ventaja. Se ha muerto. La única. La única que tenía. Cállate que Joan II de Trastamara es 4-1-0. Yo no sé qué es peor. Eso sí. Menos... El cansancio de guerra, menos 0-5. Coño, no nos habíamos llegado todavía a Milán. No, 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 no. Estamos ahí como... Sí, es verdad, tío. Ehh... 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 Es que lo tengo difícil, la verdad. La vida dura, amigos. La vida dura, pero más dura es la verdura. Sí. Vale. No entiendes a hacer ese chiste, tío. No. La vida dura, la vida dura, pero más dura es la verdura. Ehh... Madre... Qué poca cultura, amigo. Madre... Qué poca cultura memística. Acabas de ofender a un vegano, eh. Acabas de ofender a un vegano. Acabas de ofender a un vegano. ¿A todos? A todos los veganos. Dios. Dios. La verdura... La verdura es rica. En minerales. Tiene... 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 Tiene muchas vitaminas. La verdura es la comida de la comida. Eso es... Depende de la lógica. La verdura es la comida de la comida. La vaca se come la verdura y yo a la vaca. Se llama cadena alimenticia por la vaca. A ver si se acaba ya una litra serie de luca. Vamos a ver, cago en la puta. Joder, tantos países hay en África... Imperialista. No, no, es que estoy poniendo los países... ...interesantes. Sí, las cosas que te quieres comer. Bueno... No, las cosas que quiero saber que hace. Anuncio que... ...las trocas ganovesas... ...ya están... ...aseteando, Costati. Bueno. Vale. Como la cuarta cruzada. Venga, ya está, amigos. Bien. Eh... Ya, Anuncio que Costati. No para la venta el mejor postor. ¡Hala! Ferrar a la cara. Ya está. A ese sí le dejas, ¿no, papá? No, porque estoy liao' con él. ¡Hondo! Mantu. Si no, voy a liarme, si vas quitando tu alianza. A ver. Yo lo hago un manto para que no se lo coma venecia. Es todo amor. Saboya le da la friza. Saboya le da la friza. Saboya le da salido a Milán. No puedo atacar a Mantu de así esta parte de... ...el Imperio. Y todos vosotros. Y tú también. Es todo un plan de doble ayuda. Tío. Y uno se mete a hostia. ¿Qué? Aquí los que han ido... Los que han ido corriendo a... Los que han ido corriendo a papá y a mamá. Lo voy a decir en el siguiente capítulo. Porque nos tenemos que ir. Nos vemos en el próximo capítulo, chavales. Un saludo. Chao, chao. Chao.